Buenos días, mi nombre es María Victoria Rodríguez, estudiante de la Universidad Católica de Ciudad de la Costa y decidí participar en la Escuela de Verano porque me gusta la oportunidad de aprender de expertos como el corresponsal que se encuentra aquí en la BBC ya que Venezuela es el país donde la ciudad de, por ejemplo Caracas, es la ciudad más violenta del mundo y mi compañera Lili Valdelovita también me gusta Así es, la violencia es un tema bastante delicado que la mayoría de los periodistas debemos poder manejar y tener un enfoque internacional en este medio periodístico es un momento importante para nosotros poder abordar un tema tan delicado como ese Buenos días, mi nombre es Ricardo Serrano y estoy aquí con el objetivo de aprender todo lo que concierne a la cobertura de la violencia algo tan delicado en el periodismo que es la fuente más compleja de cubrir y que implica hasta prevención para la sociedad mundial acerca del flagelo de la violencia que radica más que todo en nuestro país, aquí en Venezuela